¡Bienvenido chavales! ¡Aquírenmelo! Y estamos en Rainbow's Edge Se ven increíbles los leds, eh, cada vez me volan más, sinceramente Apenas llevo un par de días con ellos, pero me encantan Y además el tema del rosa lila este púrpura es el que más me gusta Uff, aunque el rojo muerte ahí, en plan, toma pasión O el azulito más chill, más calmado Pues bueno, si no, así que vaya cambiando tranquilamente, uff, me gusta Gente, hoy tenéis un pedazo de videazo Y además también tenéis el ganador del sorteo del tema de los bundles De este, del League, Pro League, no sé, no sé cuánto Así que vamos a mandar el ganador, porque justo ha pasado un día desde que acabó el sorteo Y sí, ya tengo el tema de los focos, ¿vale? Ayer me dejó mi hermano el tema del portátil, que ya no lo existía Va, después de 5 o 6 mesazos por ahí, pero bueno, mañana se lo llevará Aunque me lo volveré a traer, lo formatearé entero, que va un poco lento y poco más Vale, es este de aquí, ¿vale? Aquí tenemos todos los sorteos que he hecho Fíjate, estos son todos los sorteos que he hecho en toda mi vida Al menos en Gleam.io, ¿vale? Que bueno, también he hecho sorteos fuera parte de todo esto Vale, tenemos que darle aquí a Winner Tenemos que darle a Draw Winner, que es a dibujar ganador Y un posible ganador elegido de 1417 Le he dado a dibujar, así que 3, 2, 1 Y es de Bonnie1707 Mateo, que te veo, de Buenos Aires, Argentina Pues compañero, muchísimas felicidades Contactaré contigo por Twitter Que de hecho este es tu arroba, tu Twitter y todo eso Así que, mijito, muchas felicidades, crack Y por último, decir que tenéis un nuevo sorteo abajo en la descripción Sí, un Gear Pass del año 5 Ya os dije que a partir de X meses empezaría a hacer mucho más sorteos, ¿vale? Mínimo 1 o 2 al mes Y como este no entraba en mis planes porque fue parte de Ubisoft Mejor dicho, fue cosa de Ubisoft, regalarme esa case Pues compañero, tenéis abajo un sorteo de un Gear Pass del año 5 Y como ya sabéis, suscríbete, dale un buen like a este videíto Y ahora sí que sí, os dejo en este pedazo de vídeo Un placer Y hasta ahora Ah, mira, están jugando 5 ellos Son un problema de 5 Vale, arriba Podemos meternos por cocina, sí Sí, vale, están ahí la hambre Puta mierda ¿Dónde los ha puesto? Uy, esos hambre son guapos, eh Son una puta mierda los ha puesto Si no ponen más Es... es worth, ¿eh? Vamos a ver los drones de la gente Uno aquí, a tope A de ese Vale Ahí va Bueno, pasa nada Esperemos que nadie nos haga por aquí En principio no había Vale, cocina y al toro Y de hecho cocina Pero el que dice cocina dice... Por favor, que no esté la típica rata que metía ¡Fuck! Hola chicos, voy a entrar Es clear Gubi, Gubi Ojoito hace 4 que no me peguen para atrás ¿Qué es eso tú? Eh... Zofi, Gubi, gojuka Es clear Gubi, gojuka Gubi, gojuka Icaverstay, ¿ok? Ok No, usay ¿Sofia o Urbana? No me lo creo Y perdemos Ok Es bait, es bait Es en la derecha, ¿ok? ¿Es el doble doble? No me dejaba Nice, buen trabajo Vaya este hombre ha metido el Jagger, ¿eh? Tenía que haber dejado el Kilkan, tío Está demasiado nervioso y le quitas sin querer Hace bueno, hace bueno De hecho ha sido muy bueno el tema de... Creo que ha sido la Icucu droneando En el momento que he visto que subía el dron Y no había movimiento ninguno Ni el dron moría Digo, ya está, tiro para arriba, ¿sabes? ¿Cuándo te vas a hacer una cuenta de TikTok? Nunca Me parece ridiculísimo, tío Vale, pues... Un alcance O sea... Es como que un... Es una guía estándar, ¿sabes? En plan... En rango bajo Cocina abajo O sea, cocina en litoral Ventana ¿Dios me? Bien Buah, el de la hostia la ha pegado, tío Vale Ese es el puto pixel del puto Vale, está super stack Que es el pavo, eh Tira muy alto, tío Ah, me han roto los puto drones Vamos a meter presión por el otro lado No puedo pasar por ahí Vale, ¿quién ha muerto? Hostia, es un door Door kitchen Lo tienen en la puta puerta, no lo matan, tío Míralo Vale, por suerte el no hay en ese es el más paquito Más paquito Ok, y con Sofía Ya, ya Pantino, ¿sabes? No, Sofía No, la lía, tío La lía Uf, madre mía Cómo se estáis liando eso, tío Lo único que tenía que hacer era la cura Puto pantal, ¿sabes? Uf Y más Bilbo Y más Bilbo O I am Bilbo Bienvenido a Bilbo, compañero Es decir, por eso es dos mesazos O sea, no tiene No sé, no me esperaba para nada Le decimos que es ahí, digo O sigue detrás de la bomba O se ha pirado Pues no Se ha ido a la puerta Para pusear los dos, tío Que estaban ahí Se veía que había un pavo en ventana Nada, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo este más safe Ya que llevamos dos en ataque y tal Sí, vamos por el principal Rompemos trampilla Vamos a ver cómo va la cosa Supone que me sube el coche Pero supone mal Vale Vamos subiendo Cuidadme que no me dispare De hecho me voy a meter por aquí al lado ¡Papu! Yo pensaba que esto solo salía en los vídeos de Jägger y Sertú Tremenda doble, papu Tremenda doble, papu Clip, clip Wow Mirad esto, papu Puff Que locura, eh What the fuck Can I save? Go, go, go Finca Go, go No seas frío Papu, papu Papu, papu Una baja en tres rondes y de repente hago cuatro Pum Madre mía, es que soy más random ¿Qué pasa el Capcom? El Capcom está obsesionado con tiras en todas las esquinas que ve Tío Wayne Heaven ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Me pongo aquí tres manos O sea, tres cámaras mirando las manos Yo soy chileno y es muy fácil hablar Bueno, ya, es como si digo Sabes hablar húngaro Es muy fácil Yo soy húngaro y es muy fácil hablar Me ha quedado el momento preciso Espero que venga Mankita Lesión Un más bien El momento preciso Espero que la finca se vaya para arriba un poquitico ¿Vale? Porque de hecho me he cruzado así Ha sido todo calculado 100% Ah, pero no puede haber actuaciones Ah, que somos una prima de tres Hostia, me acabo de enterar tú Ah, que bien Madre mía, eh Como cuando no te enteras ni de la que estás jugando, ¿sabes? Instalando refuerzos de pared Ese ¿Qué coño ha sido ese? Ah, porque han puesto una cámara ahí arriba Digo, eso es una cámara de Valkiria Pero no he escuchado un Twitch en nada La verdad es que ha sido No me han coño, pero Bueno, yo ya tengo título Por esto Me reportaron No sé, ya me lo inventaré Pero me reportaron por hacker por esto Madre Vale, si le entra el móvil lo tengo Aún no es rapeando, pero no sé dónde Pica los ojos, gente Tengo ganas de pestañear, no puedo Pesao, ¿no? No sé si están dentro Es que no hay rotaciones abiertas ¿Veis? Ah, sí que hay rotaciones No estás reforzado Me cago la puta No estás reforzado Yo aquí todo confiado, ¿sabes? Nice Doc, ¿puedes escucharme? Aquí Aquí Qué susto Voy a agarrar un pez Vale, mientras no ha muerto Hay que sacar a Valkiria ¿Para allí? ¿Choose, tal vez? Sí, ¿Choose? ¿Qué tiempo tiene? Vale, yo te miro Pues no sabía si se iba a tirar por mí Pero sí, sí Voy a ir a la derecha No te preocupes, Doc No te preocupes Sí, no te preocupes En plan, bien, tío Nice Buen trabajo, chicos ¿Qué he dicho? Bien, tío Nosotros estamos jugando otra vez Con A former champion ¿Qué significa? Que no entiendo el contexto No lo sé Pero bueno Hemos pegado aquí Un wallman Que te cagas GG Wellplay Vaya Vaya Bueno, me he pegado, ¿eh?